Tengo un jardín de rosas Tengo un jardín de rosas Tengo un jardín de rosas Tengo claveles Tengo pompones También Dios a ti Yo las cruzé y ven Porque un día te quiero ver a ti Y te entregaré En mi boleto donde amor por ti Yo empecé a caer En mi brazo loca de amor por ti Tú caes, tú caes Tú caes, tú caes, tú caes Tú caes, tú caes Yo te veré caer Como se cayó Tú caes Tú caes Eres como una buena mala que se te va a caer Si te voy a caer, te voy a caer No entiendes cuando te hablo así No entiendes cuando te hablo así Si mujeres cuando dan amor, si mujeres cuando dan amor Su abroja fui, yo se luchó y yo me río Y no es un lío, esto es un lío ¿Y qué te diría? La vida entera, de mi manera El corazón, yo te traigo y yo te pa, pa Que lo sepa, que traigo cosas Tratico con el rapíete de tu sombra, mis botones Y todo mi cariño lo quiero Pues que yo soy aromático y no tengo un playboy Pero toda la mucha, ya siempre ando de que voy Siempre que tengo en cualquier lado Se acerca con un helado Y quiero conquistarte con un rechizo De barco aquí, te pido permiso Mira, yo soy bien sencillo Pero déjame decirte que te podría Te voy un bolsillo, bolsillo Me lo deseas que mejor que me un bolsillo He superado desde que tengo tu río Lo que pasa es que yo soy muy sencillo, sencillo Sencillo, elegante, rico y sencillo Tan sencillo con jardinero Que vive de flores y flores Recogiendo las más bonitas para el amor de mis amores Soy un rico jardinero Que vive regando flores Y es como la más bonita para el amor de mis amores Soy un rico jardinero Soy un rico jardinero Que vive de grandes flores Y es como la más bonita para el amor de mis amores Un poco, apástate Y es que me van a ver No vos te ves Pesamos de ir Pesamos de huel Pesamos de sol Pesamos de huel All right, you're about it You're right, you're not Que estoy With the attention Come Take the sex We're gonna do it Do it You're right, you're right 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 Con la mano arriba Con la mano arriba No hay semana con la mano arriba Ey, ey, oh, oh